Modo Zombies, Modo Ranked, Tráiler del evento Operación Día Cero Y mucho más es lo que vamos a ver en este vídeo, pero antes suscríbete, activa la campanita Y tenéis la tienda de Brodes Store para comprar vuestros Coloti Points más baratos Que además este fin de semana están de descuento y tenéis el link en la descripción Dicho esto, vamos a empezar porque ya ha salido el tráiler del evento Operación Día Cero Por el lanzamiento global de Warzone Mobile, así que será el día 21 de este mes Y en el tráiler podemos ver las recompensas que podremos conseguir en dicho evento Que serán el Ghost Golden Phantom, la pistola X12 de oro y esa M4, aparte de los emblemas y la tarjeta de visita Todas estas van a ser gratuitas y estarán por tiempo limitado Para ello, los pasos para conseguirlas serán descargar Warzone Mobile, vincular la cuenta con Activision Jugar el evento Operación Día Cero para ganar estas recompensas y reclamarlas en la tienda cuando las hayamos conseguido Además dicen que todas estas recompensas se pueden usar en móvil, PC y consola Otra cosa interesante del tráiler es que aparece un nuevo Ghost que es como el dorado pero en rojo Es decir, hasta ahora tenemos tres versiones del Ghost con Demnet Que son la normal, que se consigue por pre-registrarte antes del día 21 El dorado, que es por la operación Día Cero Y el rojo que ha salido en el tráiler que de momento no hay información sobre esto Pero a lo mejor también es gratis, así que podríamos tener tres Ghost gratis de inicio Por otro lado, algunas fuentes apuntan a que el modo Ranked de Warzone Mobile Que va a estar sí o sí, podría salir incluso el 3 de abril con la temporada 3 Y veremos si es parecido en cuanto a skins, insignias y demás al de Modern Warfare 3 Después, los de Warzone Mobile estuvieron respondiendo unas cuantas preguntas a través de su Discord oficial Sobre el modo Zombies han dicho que de momento no hay noticias sobre eso Pero también os digo, quizás si sacaran este modo Zombies podrían optar, pienso yo Por sacarlos en la época de Halloween que sería un mejor contexto que ahora mismo Después, sobre los dispositivos Android que ahora mismo corren el juego a FPS bajos Han dicho que no esperan que siempre sea así Que la idea es seguir mejorando la optimización con el tiempo Y que en algunos dispositivos lo que pasa es que hay veces que en ciertas partes del mapa O algunas texturas es lo que suele causar esta bajada de FPS Sobre los bots en partida, les han preguntado si no habrá ningún bot en el juego Porque es una cosa que han repetido mucho, que habrán 120 personas reales en la partida y demás Y aquí han dicho que dependerá de donde estés jugando Y de la cantidad de jugadores que tengas alrededor, básicamente Después hablan sobre los artículos que son exclusivos de una versión u otra Los cuales los puedes compartir entre móvil, PC y consola Pero lo de exclusivo se refiere a que hay muchos de ellos que solo se pueden desbloquear en uno de los juegos Por ejemplo, hay artículos de eventos que solamente salen en Modern Warfare 3 Que solamente los puedes desbloquear en ese juego Aunque si los consigues, pues los puedes compartir también con Warzone Mobile y viceversa Por aquí todas las noticias Para que no quede tan cortito el vídeo, vamos a una partida Vale Muerto, otro Drash Que me choco No me jodas Toma Ay, qué pena Los estaba ajustando perfecto, pero no me ha dado tiempo Rematao Venga El escopetero, no podía faltar A ver dónde estáis Ven por aquí, por la derecha A ver si podemos engancharles Efectivamente Ay, me la han quitado Ven por ahí, al fondo Vale, no podemos darle ahí Joder, chicos Ya empezamos Ya empezamos con los snipers Que no veo, que no veo Muerto Asistencia Tiramos el respuesta Vamos a tirar el UOB también por aquí Normal A ver dónde están saliendo Ok, por allí Muerto uno El otro que viene por la izquierda Hay dos compañeros cubriendo A ver si pueden con él Bien Ah, batería baja Que se raya Eso que está cargando, eh El móvil O sea F por la batería baja Entra Entra, entra, entra Que tiene que haber alguien más Buena Tiramos el respuesta otra vez Tiramos UOB también Todos por aquí Este va a salir por la ventana Buena compañero Te salvo Te salvo amigo Te salvo Otro fuera Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío No lo estaba escuchando Corre, corre, corre Increíble 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 Bueno, la que me estoy salvando aquí No está siendo ni medio normal Toma Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pues muchas gracias, ¿no? La verdad Por poneros ahí Juntitos Easy kill Madre mía Hago menos 5 de daño Esta que a larga distancia Tendría que ser buena Pues 80-45 Esta buena partidita por aquí Espero que sea molado Nos vemos en la próxima Adiós